En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la educación de los hijos Sermón para el séptimo domingo después de Pentecostés por San Alfonso María de Ligorio Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. San Mateo 7, 18 Nos dice el Evangelio, que el árbol malo no puede producir frutos buenos, ni el bueno dar frutos malos. Por estas palabras debéis entender, oyentes míos, que los padres buenos crían a sus hijos buenos, pero si los padres son malos, ¿cómo podrán ser buenos los hijos? ¿Habéis visto jamás coger racimos de la vid nacida de las espinas, o higos de los abrojos? Pues tan imposible es, o por mejor decir, tan difícil, ver hijos de buenas costumbres, educados por padres malos. Oíd con atención este sermón, vosotros padres y madres, porque es de mucha importancia para vuestra salud eterna y la de vuestros hijos. Y atender también vosotros, o jóvenes, que no habéis tomado estado hasta el presente. Si queréis casaros, oíd ahora las obligaciones que van a cargar sobre vosotros acerca de la educación de los hijos, y sabed que si no cumplís con ellas, vosotros y ellos os condenaréis para siempre. Dividiré, pues, el presente sermón en dos puntos, en los cuales os demostraré. En el primero, ¿cuánto importa la buena educación de los hijos? En el segundo, ¿qué diligencias deben practicar los padres para educarlos bien? Punto primero. ¿Cuánto importa la buena educación de los hijos? Dos son las obligaciones que tienen los padres para con los hijos, la de alimentarlos, y la de educarlos bien. En cuanto a la primera, no me ocurre otra cosa que decir, sino que algunos padres son más crueles que las mismas fieras, porque las fieras no dejan de alimentar a sus hijos, y algunos padres desnaturalizados se comen y gastan en placeres y en el juego todo lo que poseen o ganan con su trabajo, y dejan morir de hambre en su casa a sus mismos hijos. Pero pasemos a tratar de la educación, que es el objeto del presente sermón. Es cierto que la suerte futura de los hijos depende de la buena o de la mala educación. La misma naturaleza enseña a los padres a educar bien a sus hijos, porque no basta haberles dado el ser, sino que deben procurar hacerlos felices. El fin porque Dios concede hijos a los padres, no es para que les ayuden en sus faenas domésticas, sino para educarlos en el temor de Dios y dirigirlos por el camino de la salud eterna. Escribe San Juan Crisóstomo, tenemos un gran depósito en los niños, atendámoslos con mucho cuidado. Los padres tienen los hijos, no para poder disponer de ellos a su antojo, sino como un depósito que Dios les ha confiado y del cual le han de dar cuenta estrecha a su tiempo, si se pierden por negligencia suya. Consta de la Santa Escritura, que cuando el padre vive con arreglo a la ley divina, será feliz él y sus hijos. La buena o mala vida del padre, se conoce claramente en la vida que hacen los hijos, así como el árbol se conoce por el fruto. Escribe el Eclesiástico, que el padre que muere dejando prole, no muere enteramente, puesto que deja hijos semejantes a él. Cuando se ve que el hijo es blasfemo, desvergonzado y ladrón, es señal patente de que el padre lo era también, y por eso dice el Eclesiástico que el padre se conoce en sus hijos. Orígenes asegura que los padres han de dar cuenta el día del juicio de todos los pecados de los hijos. De aquí se sigue que el padre que enseña a su hijo a vivir bien, tendrá una muerte tranquila y feliz. Y se salvarán atención a sus hijos y a la buena educación que les habrá dado. La muerte, al contrario, será triste y desgraciada para aquellos padres que no se hayan ocupado en otra cosa que en aumentar su patrimonio y el honor de su casa, o que no hayan pensado sino en vivir en los placeres, sin haber tenido cuidado de las buenas costumbres de sus hijos. Semejantes padres son parecidos a los infieles, o acaso peores que ellos, como dice San Pablo por estas palabras, si algún padre no tiene cuidado de sus hijos y de sus domésticos, se puede decir que negó la fe, y es peor que un infiel. Aunque los padres hagan una vida devota, y se ocupen siempre en la oración, y comulguen todos los días, no se salvarán si abandonan la educación de sus hijos. Ojalá que algunos padres que vemos en el mundo tuviesen tanto cuidado de sus hijos, como tienen de sus caballos y de sus bestias domésticas. Cuanto cuidado no tienen de que se les dé a tiempo la avena y el heno, y que estén bien cuidadas las bestias. Pero estos mismos no cuidan de que sus hijos aprendan la doctrina cristiana, oigan la misa y se confiesen. Tienen mayor cuidado, dice San Juan Crisóstomo, de los asnos y de los caballos, que tienen algunos padres de sus hijos. Si todos los padres velasen, como tienen obligación, por educar bien a sus hijos, no habría delitos ni ajusticiados, o al menos habría pocos. Los padres son, dice el mismo santo, por la mala educación que dan a sus hijos, los que los precipitan en los vicios que al fin los entregan a las manos del verdugo. Así los envuelven en mayores males y los conducen al patíbulo. Por esto con razón los lacedemonios cuando se cometía algún delito, no castigaban tanto a los hijos, como a los padres que eran los causadores de todos sus desórdenes, por la mala educación que les habían dado. Es una grande desgracia para los hijos tener malos padres que no los sepan educar, y que viéndolos metidos en el fango de los vicios y enredados en amistades peligrosas y en riñas y querellas, en vez de reprenderlos y castigarlos, hacen como que se apiadan de ellos, y dicen, ¿qué se ha de hacer? Son jóvenes, ya pasará su juventud. Lindas máximas por cierto. De ella educación. Los que así hablan, ¿esperan acaso que sus hijos se enmendarán cuando sean grandes, y entrarán por el buen camino? Oíd lo que sobre esto dice Salomón, el joven que vive mal, y se acostumbra al pecado, no se apartará de él cuando sea viejo. Y el santo Job añade, sus huesos se llenarán de vicios, que dormirán con ellos en el polvo, es decir, que lo seguirán hasta el sepulcro. Y meditad, os suplico, sobre las últimas palabras, los desórdenes, las blasfemias, los odios inveterados de su juventud, lo seguirán hasta el sepulcro, y dormirán dentro de sus mismos huesos. Con la misma facilidad con que aprenden el bien cuando son pequeños, aprenden el mal, y es tanto más difícil abandonar el vicio después que echó profundas raíces en su corazón, y penetró basta sus huesos. Pero tratemos ya del segundo punto, o del modo de educar bien a los hijos. Y os ruego, padres y madres que me oís, que tengáis presente lo que os voy a decir, porque de esto depende vuestra salud eterna y la de vuestros hijos. Punto segundo. ¿Qué deben hacer los padres para educar bien a sus hijos? San Pablo nos enseña en pocas palabras en qué consiste la buena educación de los hijos, y dice que consiste en la disciplina y en la corrección. La disciplina, que es lo mismo que el buen régimen en las costumbres de los hijos, nos impone la obligación de instruirlos bien con palabras y con ejemplos. Y lo primero que el buen padre debe enseñar de palabra a sus hijos, es el santo temor de Dios. Así lo hacía el santo Tobías con su hijo. Desde que era niño, le instruían el temor del Señor, y le enseñaba a evitar las ocasiones de pecar. Dice el sabio, que el hijo bien educado es el alivio y el consuelo de su padre. Pero así como el hijo bien educado es las delicias de su padre, así el hijo ignorante y mal educado es su tristeza y le causa grandes disgustos, porque la ignorancia de lo que debe saberse para vivir bien, suele conducirle a una vida depravada. Los padres deben instruir primeramente a sus hijos en las cosas de la fe, y ante todo en los cuatro misterios principales, que son, primero, que hay un Dios criador de cielos y tierra, y Señor absoluto de todas las cosas. Segundo, que este Dios es remunerador, el cual premia eternamente en la otra vida a los buenos con el paraíso, y castiga a los malos con el infierno. Tercero, el misterio de la Santísima Trinidad, es decir, que en Dios hay tres personas, y que estas tres son un solo Dios, porque la esencia de las tres es una misma. Cuarto, el misterio de la encarnación del Verbo Divino, Hijo de Dios, y verdadero Dios, que se hizo hombre en las entrañas de su madre María, y sufrió y murió por nuestra salud eterna. Si un padre, pues, o una madre dijese, yo no sé estas cosas, ¿podría, por ventura, valerse esta excusa, esto es, un pecado, para excusarse de otro pecado? Si no la sabéis, tenéis obligación de saberlas y de enseñarlas a vuestros hijos. Cuando menos, enviadlos a que aprendan la doctrina cristiana. Gran miseria es ver a tantos padres y madres, que no saben instruir a sus hijos, ni aun en las cosas más esenciales de la fe, y en vez de enviarlos a la doctrina o al sermón, los ocupan en negocios domésticos poco interesantes, y después llegan a ser grandes, sin saber qué cosa es pecado mortal, infierno ni eternidad. Ni aun el credo, el Padre nuestro, ni el Ave María saben, siendo así que debe saberlos todo cristiano que tiene uso de razón, o incurre en culpa grave. Si pecan pues los hijos que llegan al uso de la razón sin saber estas cosas, ¿cuanto más pecarán los padres que tienen obligación de enseñárselas? Los buenos padres, no solamente instruyen a sus hijos en estas cosas principales, sino que les enseñan también los actos que deben practicarse todas las mañanas al levantarse de la cama, primero, dar gracias a Dios por haberles conservado la vida durante la noche. Segundo, ofrecer a Dios todas las acciones buenas que hagan durante el día, y todas las incomodidades que sufran. Tercero, suplicar a Jesucristo y a María Santísima que los preserven aquel día de todo pecado mortal. Después deben enseñarles a hacer el examen de la conciencia y el acto de contrición, a hacer cada día actos de fe, esperanza y caridad, rezar el rosario y visitar al Santísimo Sacramento del altar. Algunos padres les hacen hacer todos los días en casa oración mental en compañía de toda la familia, o bien leen un libro de meditación. A esto nos exhorta el Espíritu Santo cuando dice, ¿Tienes hijos? Adoctrínalos, y dómalos desde su niñez. Procurad que desde la niñez se acostumbren a estas cosas, porque así las practicarán después más fácilmente cuando sean grandes. Acostumbradlos también a confesarse y a comulgar cada quince días, o cada mes, y cuidad que se confiesen desde que cumplen los siete años, y que comulen a los diez, como aconseja San Carlos Borromeo. También importa mucho inculcar a los hijos desde la niñez máxima saludables y cristianas. ¿Cuánto daño hacen a sus hijos aquellos padres que les inspiran máximas mundanas e inmorales? Si alguno te se burla, rompele la cabeza, dicen algunos padres. Decime, ¿Hizo esto Jesucristo cuando estaba pendiente de la cruz y le insultaban los judíos? Antes oraba por ellos a su eterno padre, diciéndole, Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en todo su santo evangelio no respira más que amor a los enemigos y olvido de las injurias. Al contrario, los buenos padres les enseñan las máximas evangélicas, como a perdonar al enemigo, a olvidar las injurias, y a guardarse del pecado. La reina Doña Blanca Madre de San Luis Rey de Francia, solía decirle a menudo, hijo mío, antes quisiera verte muerto en mis brazos, que en pecado mortal. Del mismo modo debéis vosotros repetirles algunas máximas saludables como estás, lo que no quieres para ti, no lo quieras para nadie. ¿De qué te servirá todo el mundo, si te condenas? Todo tiene fin menos Dios y la eternidad. Una de estas máximas que se imprima en sus tiernas almas es capaz de preservarlos de los mayores disgustos y del pecado. Pero no sólo deben instruir los padres con palabras a los hijos, sino también con los buenos ejemplos. Si se los dais malos, ¿cómo habéis de esperar que hagan buena vida a vuestros hijos? Por esto sucede que cuando se les reprende, suelen responder los hijos disolutos, ¿qué queréis que haga yo, si mi padre se portaba todavía peor que yo? Por lo mismo dice el eclesiástico, los hijos del impío se quejan de que viven en el oprobio por su padre. ¿Cómo es posible que tenga buenas costumbres el hijo, si vio que el padre blasfemaba, hablaba frecuentemente palabras obscenas y deshonestas, pasaba los días en la taberna, en jugar y embriagarse, en frecuentar casas sospechosas, y en defraudar al prójimo su hacienda? ¿Cómo puede pretender un mal padre que su hijo se confiese a menudo, cuando él apenas se confiesa una vez por la Pascua? Los hijos son como los monos, hacen lo que ven hacer a sus padres. Se dice en las fábulas que un cangrejo, que habiendo observado un día que sus hijos andaban de lado, lo reprendió, diciéndoles, ¿por qué camináis de esa manera? Los hijos le respondieron, enseñadnos cómo andáis vos. Pero el padre andaba más de lado que ellos. Lo mismo sucede a los padres que dan mal ejemplo, y por esto no se atreven después a corregir a sus hijos de aquellos pecados que les enseñaron ellos con el ejemplo. Pero supongamos que los corrijan, ¿de qué sirve la corrección verbal de los hijos, cuando los padres les dan el mal ejemplo con sus obras? Los hombres dan más crédito a lo que ven, que a lo que oyen, como dice un concilio. Y San Ambrosio dijo también, mejor me persuaden los ojos lo que ven, que puede persuadirme el oído lo que oye. Escribe Santo Tomás, que semejantes padres obligan con su ejemplo a sus hijos a vivir mal, tales padres, según San Bernardo, no son padres sin homicidas de sus hijos, y no de sus cuerpos, sino de sus almas. Ni vale decir, mis hijos son de mal natural, porque esto es falso, como dice Séneca, yerra al que cree que los vicios nacen con nosotros, los adquirimos. No nacen en efecto con los hijos, sino que se les comunican con los malos ejemplos de los padres. Si tú, mal padre, hubieses dado buen ejemplo a tu hijo, no sería vicioso como lo es. Frecuenta tú los sacramentos, asiste a oír la palabra divina, reza todos los días el santo rosario, no hables mal, no murmures, evita las rencillas, y verás como tu hijo se confiesa a menudo, oye los sermones, reza el rosario, habla cristianamente, y no murmura ni riñe. Es preciso inspirar buenas costumbres a los hijos mientras son pequeños, porque cuando son grandes y han contraído malos hábitos, será muy difícil que tú los enmiendes por medio de los buenos consejos y palabras. Para educar bien a los hijos, debe también el padre apartarlos de las ocasiones de pecar, y para conseguirlo debe prohibirle salir de casa de noche, ir a casas peligrosas, y especialmente tratar con malas compañías. ¿Por qué dijo Sara a Abraham, lanza de casa a la sierva y a su hijo? Quiso que fuese echado de casa a Ismael, para que su hijo Isaac no aprendiese las malas costumbres de Ismael. Los malos compañeros son la ruina de los jóvenes, y el padre no solamente debe arrancar de raíz los males que ve, sino que está obligado también a indagar la conducta de sus hijos, y a informarse de los domésticos y aún de los extraños, donde va su hijo cuando sale de casa, en que se ocupa, y con quienes trata. Debe también quitarles aquella vihuela o guitarra que les sirve de pretexto para salir de noche de la casa paterna, aquella pistola, o cualquiera otra arma prohibida que puede exponerlos a quimeras y rencillas, además que ninguno que hace uso de tales armas puede estar exento de pecado mortal, porque estas armas los hacen estar siempre dispuestos a vengar cualquier afrenta que reciben. También debe echar de casa a los criados de costumbres desregladas, y a las criadas jóvenes si tiene hijos mayores, o entrados en la pubertad. Algunos padres se ocupan poco de estas cosas, y después cuando el mal no tiene remedio, se vuelven contra los hijos, como si no supiesen que si la estopa se acerca al fuego, tiene por fuerza que arder. Debe también prohibirles que lleven a su casa cosas robadas, como pollos, frutas, y otras cosas semejantes. Oyendo Tobías el valido de un cabrito en su casa, al instante dijo, informaos de si este cabrito es robado, y en este caso devolvedle a sus dueños. Cuán distintamente obran algunas malas madres, que cuando sus hijos roban alguna cosa, les dicen, traedla, hijos míos. No sabéis que dice Jesucristo por San Pablo, que la cosa robada siempre clama por su Señor, y que no se perdona el pecado, si no se restituye lo hurtado. También están obligados los padres a desterrar de casa los libros malos que enseñan máximas perniciosas, y obscenidades que tanto corrompen a la incauta juventud. No debe cuidar menos de desterrar de su casa todas las pinturas escandalosas que fomentan los pensamientos impuros, y de que no duerman los hijos en su cama, como también de impedir que sus hijas hablen a solas con hombres, sean jóvenes o ancianos. Pero aquel, suelen decir, las enseña a leer, y es un hombre santo. ¿Qué leer, ni qué santo? Los verdaderos santos están en el cielo, pero los santos que viven en la tierra, son de carne, y suelen tornarse demonios, si se exponen a la tentación. Últimamente, deben impedir los padres, si tienen hijas, que frecuenten sus casas los jóvenes. Algunas madres les permiten la entrada por ver a sus hijas casadas, y no les da cuidado verlas en pecado. Estas son aquellas que sacrifican sus hijas al demonio como dice David. Y después dicen, Padre, no hay peligro. ¿Con qué no hay peligro? O cuántas madres veremos condenadas el día del juicio por el descuido que tuvieron de sus hijas. Ya que otra cosa no suceda, cuando menos da que hablar esto a las gentes, y los padres han de dar cuenta a Dios de todo. Por tanto, padres y madres que tenéis hijas, enmendaos de semejantes descuidos y confesadlos antes que llegue el día terrible del juicio. Otra obligación de los padres es corregir las faltas de la familia. Hay algunos padres y madres que observan, pero no se atreven a hablar, por no disgustar a los hijos. Pero, decime, si vieseis caer en un lago profundo a un hijo vuestro y que se estaba ahogando, ¿no sería gran crueldad no librarle de la muerte por no asirle de los cabellos? Por esto dice Salomón, que aborrece a su hijo el que no le castiga. Si amáis a vuestros hijos, reprendedlos y castigadlos con rigor cuando son ya grandecitos, aunque no con barbarie, ni como comitres de navío, sino como padres, evitando hacerlo cuando estáis poseídos de la cólera, porque entonces es fácil que os excedáis, y ningún fruto se saca del castigo, cuando los hijos conocen que se les castiga por un movimiento de furor, y no para su corrección y enmienda. He dicho cuando son grandecitos, porque las correcciones y los castigos aprovechan muy poco, si se les dan cuando ya son demasiados grandes, y los malos hábitos han echado raíces profundas en su corazón. Absteneos entonces de las palabras y de los golpes, porque sólo servirían para endurecerlos más y obligarlos a que os pierdan el respeto. Quitadles la comida, o el vestido que más aprecian, o cerradlos en un cuarto seguro. De lo que me habéis oído decir en este sermón, podéis inferir, oyentes míos, que en la otra vida serán duramente castigados los padres que hayan educado mal a sus hijos, serán al contrario premiados aquellos que a imitación del anciano Tobías hayan cuidado de educarlos en las virtudes y en el santo temor de Dios, que es la obligación que tienen para con sus hijos todos los cristianos, como nos lo enseña nuestro divino Salvador Jesucristo en el Santo Evangelio. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros. Gracias por ver el video.